¿Qué es el techo de tu trabajo? ¿Qué es el techo de tu trabajo? ¿Qué es el techo de tu trabajo? Y te sorprenderá ver la reacción después que logres pasar esa sensación de, ay, qué asco de hacerle o de que te lo hagan. Digo, es muy frecuente que las personas piensen que los pies están sucios. Cuando los pies se la pasan todo el tiempo guardados y están limpios, pueden estar olorosos, pero para eso es preciso nuestra recomendación de hacerlo después del baño y puedes encontrar mucho placer. Puedes intentar también otros puntos como los dobleces del brazo, las axilas. Uy, en las axilas hay muchas terminales nerviosas, pero hay luego muchas personas que piensen que las axilas también están sucias. Los puños, las ingles, las corvas son lugares que si los estimulas pueden tener muchas sensaciones y lo puedes hacer con las manos, con la lengua. Y, por supuesto, esto ayudará a que tu pareja sienta más placer y, a su vez, tú también. Pasa la lengua por esos puntos, pasa los dedos, disfrútalos y encuentra un mapa diferente de placer en el cuerpo de tu pareja. ¿Cómo ves esta tarea? Está muy, está padre porque lo que pasa es que mucha gente ya está tan acostumbrada a lo que es realmente tener una relación sexual que deja otras partes más importantes, ¿no? O sea, como estás diciendo, los pies, bueno, aunque mucha gente tiene el fetiche de los pies, ¿no? Pero mucha gente deja los pies, los dedos, estas partes sensibles, el cuello, todo porque nos dan en la sociedad tanto cómo es una relación sexual que esas partes ni las tomas y cuando las experimentas dices, Dios, ¿qué estaba haciendo? Fíjate que los codos, pero ¿sabes? Una parte que la mayoría de las personas no apuntan en el mapa y que, bueno, para mí es, o sea, literal orgásmico, es esta parte aquí atrás de, como de la cabeza, la mollera, la nuca. La nuca. ¿No? Entonces, la mayoría de las personas se abocan al cuello en esta parte, pero es como el cuello, oh, bueno, ¿no? Hay múltiples lugares que puedes encontrar, entonces, toda la piel, toda la piel es erógena, hazla que también sea erótica para ti y para tu pareja. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.